Saben que el próximo mes, todos tienen que presentar sus exámenes finales. Lo tienen claro, ¿cierto? Si reprueban alguna de sus materias, entonces tendrán clases extra durante los fines de semana. Las clases extras serán el fin de semana. Las tendremos durante las vacaciones de verano. Parece un calendario posible para los chicos con clubes. ¡Oigan! ¡No tienen escapatoria alguna! ¡Enoshita, atrápalos! ¡Sí! ¿Reprobar? ¿Podrían reprobar? ¿Con cuánto se reprueba? ¿Con eso preguntas? ¡Kageyama ya dejó de respirar! Como vamos a seguir con el club, necesitamos que todos los jugadores reciban buenas calificaciones. ¿No deberían reprobar, muchachos? No, señor. Tal vez si le rogamos al subdirector tenga algo de compasión. ¿Y por qué mejor no te esfuerzas por mejorar tus notas y aprobar? Aunque el subdirector aceptara eso que pides. En caso de que deban tomar clases extra, eso sería la prioridad. ¡Entrenador! Ah, bueno. Como estudiante, no creo que puedas evadir nada de esto. Pero yo... ¡Necesitas una mayor fuerza de voluntad! ¿Idealismo? No. Eso podría servirme. Entrenador, ayúdeme, por favor. Hinata, escucha. No quería decirlo, pero... ¿Tengo cara de haber sido un estudiante con buenas notas? Hinata, en realidad no creo que tengas nada de qué preocuparte. Suga, lo que me preocupa es que nunca he sacado más de un seis en un examen en mi vida. ¿Crees que vaya a estar bien? ¿Qué les pasa? ¡No pueden empezar a rezar ahora!